Agua Vamos aquí ¡No, pero ¿qué lo están haciendo a mi papá? ¡Por favor, no! ¡No, pues bueno, despeje! ¡No, asiento, pero no podemos estar aquí! El paciente aún no sale de peligro y deben esperar el diagnóstico del médico ¡Por favor! ¡No! Creo que se la creyeron ¿Estás bien? Sí ¡Tenemos que hacer algo! ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¡No, hermano! ¿Qué te pasa, Anaca? Tú y yo no somos iguales ¿Qué? ¿Qué te quisieras? ¡Muchasios! Tienen cuanto me da Lamento mucho por lo que están pasando ¿Cómo se encuentra el señor Ernesto? No sé No nos han dicho nada, acabamos de llegar Estoy muy asustada, pero... De verdad no sé qué voy a hacer si me falta mi papá No sé qué voy a hacer si mi papá me falta ¡Qué falsa eres! Y ni creas que estas escenetas de llanto te van a ayudar con la herencia de mi papá Ya te dije que tú no vales nada Pero bueno, licenciado Tráelo el testamento de nuestro papá Miren, afortunadamente su padre fue muy previsor con todos sus asuntos legales Y dejó todo listo para un caso como este Aquí tengo una copia del testamento ¡Ah, caray! ¡Qué detalle del señor Fraga que dejó todo listo! Pues bueno, manos a la obra Vamos a ver lo del testamento ¡¿Retigencia?! Mi padre se debató entre la vida y la muerte Y a ti lo único que te importa es el maldito dinero ¡Mira! Maldita recogida Como te dije hace rato, no vales nada en la familia Es más, tiene más valor un perro sarnoso de la calle que tú Miren muchachos Entiendo perfectamente que esta es una situación muy delicada Pero de verdad señorita, tenemos que hablar sobre el testamento de su padre No Se está tardando, licenciado Vamos a verlo del testamento Por favor Es que tiene que estar su hermana ¿En verdad quieren hablar de esto ahorita? Hagan lo que quieran Que yo me voy a quedar aquí a cuidarlo ¿Ya le escuchó, licenciado? Vamos Pues lo siento mucho, pero su padre fue muy específico Que tenían que estar los dos para la firma del testamento Ok, ok licenciado ¿Cómo quiere que lo hagamos? En este país Todo se vale, ¿no? ¿Qué tal si lo arreglamos bajitas? Lamento mucho interrumpir Pero es bastante importante Estamos haciendo todos los esfuerzos para salvar a su padre Pero al parecer no es suficiente No, no, pero podemos hacer algo, ¿no? Siempre hay algo que se puede hacer Si es por dinero yo le puedo pagar todo Pero por favor, sálvenlo Él ha sufrido un derrame cerebral Pero podemos ir a verlo, por favor Claro que sí Hay que verlo Que tal ¡ during the prison for dark lorsbingos! Papá ¡por favor, no! Como verán, el estado de salud de su padre es muy critico Sin embargo Ustedes tienen la posibilidad, si así lo desean, de desconectarlo Desconectelo, doctor No podemos ser tan egoístas y dejarlo sufrir Lo mejor es que lo desconecte Por mí, no hay ningún problema Por ser familiares directos, necesito la firma de los dos ¡No voy a firmar nada! Noti, ¿qué te pasa? ¿Qué no estás escuchando al doctor? De estado vegetal O sea que ella es un pedazo de carne que no sirve ¡Lárgate de aquí! ¡Hállate! A ver, jóvenes Les voy a pedir que por respeto a la salud de su padre Tengan esta conversación fuera de la habitación Así que por favor, retírense Con permiso Por favor, dale otra oportunidad Ya no quiero verlo sufrir más Hermanita, 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 hermanita Yo creo que Ni rezándole a todos los santos Vas a solucionar lo del jefe Estás escuchando lo que estás diciendo Estás hablando del hombre que te dio todo en la vida Es un malagradecido ¿Y a ti cómo te hago entender Que él nunca te quiso? ¿Qué te adoptó porque siempre quiso una niña? Pero como mamá falleció Pues no creo que lo intentaron Así que te convertiste en algo así como su capricho O su vacío que te hago que Llenar de una u otra forma Eso no es cierto Papá me quiso igual que ti Que siempre tienes que ser tan despiada Mira, te podrás engañar lo que tú quieras ¿Ok? Pero a ver Dime por qué no que te digas a tengas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a ti no perteneces a esta familia Porque eres un estorbo ¿Ok? Eres una bastarda ¿Por qué mejor no agarras tu dinero De la herencia Y te largas Y te pones a investigar Quienes son tus verdaderos papás O no te da curiosidad Saber quién es tu papi O por qué te engañaron Te estoy dando la oportunidad de tu vida, corazón Así que toma el dinero Y vete Sé perfectamente quién soy No tengo que buscar a mi padre Porque está en esa cama Y ni tú Ni nadie Va a arrebatarle la oportunidad De recuperarse ¿Y sabes qué? No pienso firmar nada Yo también sé perfectamente quién eres ¡Mespira! Mira maldita larva que se metió a mi vida Para destruirla Pero ¿sabes qué? Ya no más Absolutamente nadie Se vuelve a poner mis planes Es que no vas a firmar No vas a firmar Vamos a ver A ver si no vas a firmar Tony Tony, ¿qué vas a hacer? ¡Tony! Tony, detente Ahora sí, maldito Ahora sí estás donde mereces Y todo tu dinero va a ser mío Papito ¿Pero qué hiciste? Papá No, papá, por favor No, no me dejes No Maldito ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propio padre? No Y eso no es nada comparado con lo que voy a hacer contigo, maldita Te voy a quitar todo Te voy a dejar sin nada Sin un solo sentado Vas a acabar en la calle Como el bien perro sin familia que eres El que se va a quedar sin nada Eres tú Papá ¿Estás bien? Pero como es difícil que les comenté Todo el tiempo estuve fingiendo Nada más para ver la calidad de mis hijos que tenía Y a ver si me querían a mí O a mi dinero Tú con tus acciones No me dejaste más dudas Doctor Licenciado Pasen, por favor Siempre estuvimos de acuerdo con tu padre Queríamos ver hasta dónde eras capaz de llegar Y resulta Que eras toda una fuchita Jamás en todos mis años de experiencia Había visto a una persona Tan ambiciosa como tú Y a partir de ese momento Considérate indigno de mi herencia ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Tengo autorización de tu padre para llevarte a las autoridades Así que puedes venir por las buenas O por las malas La policía está esperando ahí abajo Esto no se va a quedar así Acuérdense de mí Esto no se va a quedar así, malditos Qué bueno que estás bien Has demostrado ser una excelente hija Bueno Si me permiten Yo me retiro Ustedes tienen mucho de qué platicar Gracias Con permiso Gracias doctor Gracias por preocuparte por mí Si no fuera por ti Quién sabe lo que hubiera pasado Pero Ahora la herencia es toda tuya Y como dijo tu hermano Para que puedas buscar a tu verdadera familia No necesito buscar a nadie más Tú eres mi único papá ¿No te gustaría saber quién es tu padre biológico? Contigo es más que suficiente Tú me demostraste con todos estos años Que me amas muchísimo Y que eres mi papá Bueno Ayúdeme a bajarme, ¿no? Despacito Despacito Ay, no te hagas el enfermo ahora papá Gracias 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 Gracias